Los ferries debieran ser una exposición flotante de todo lo interesante que el chuliano sabe hacer tapices, gaitas, comidas, pinturas y palafitos el golpe de San Benito y bellas mantas guajiras Vamos a desarrollar el gran turismo azuliano con entusiasmo y hermanos tenemos que aprovechar lo que a nuestro bello la concedió el dios soberano Vamos a desarrollar el gran turismo azuliano con entusiasmo y hermanos tenemos que aprovechar lo que a nuestro bello la concedió el dios soberano ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! Si los ferries funcionaran saliendo del malecón desde el lago a mi región los turistas disfrutarán ¡Qué feliz se sentiría un turista al navegar por el charco natural, islas, puertos y bahías! Vamos a desarrollar el gran turismo azuliano con entusiasmo y hermanos tenemos que aprovechar lo que a nuestro bello la concedió el dios soberano Vamos a desarrollar el gran turismo azuliano con entusiasmo y hermanos tenemos que aprovechar lo que a nuestro bello la concedió el dios soberano Les debemos enseñar nuestra industria petrolera agrícola y canadera y una gran feria industrial El turismo cultural hará la gira completa yendo al Museo Urtaneta y al Viejo Teatro Varal Vamos a desarrollar el gran turismo azuliano con entusiasmo y hermanos tenemos que aprovechar lo que a nuestro bello la concedió el dios soberano Vamos a desarrollar el gran turismo azuliano con entusiasmo y hermanos tenemos que aprovechar lo que a nuestro bello la concedió el dios soberano Y si vienen para el día de mi patrona bendita nuestra gaita sabrosita los llenará de alegría La china deben decir a los gratos visitantes y una emoción debordante ya les hará sentir Vamos a desarrollar el gran turismo azuliano con entusiasmo y hermanos tenemos que aprovechar lo que a nuestro bello la concedió el dios soberano Vamos a desarrollar el gran turismo azuliano con entusiasmo y hermanos tenemos que aprovechar lo que a nuestro bello la concedió el dios soberano